2 tercios de 63. Para resolverlo primero bajamos acá la fracción, el de siempre baja como multiplicación y ahora 63. Como hay multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo y de arriba conviene el 63 porque 63 entre 3 es división exacta. Por eso 63 entre 3 es 21. Ahora 21 se multiplica por el que quedó arriba. 21 por 2 sería 42. Respuesta.